Estamos hablando con Javi Bavi de la ley Justina, la ley Justina, que ya se aprobó, donde todos los mayores de 18, salvo consentimiento expreso de negación, son donantes. Pero, escúchame, la verdad te digo, el que no está de acuerdo con eso... Lo podés expresar, en la web... Me parece que no está bien que el Estado te obligue a donar los... No, no te obligan, es al revés, a ver, todos somos donantes, salvo que digas lo contrario. Esto no mismo que decir, somos todos culpables... Salvo que digas... No, hay mucha gente que vota, que no se lo... Yo estoy en contra, yo estoy en contra. De la donación... Así, compulsiva, así. ¿Por qué, Bavi? Yo estoy en contra, porque yo creo que uno es dueño de decir, dono o no dono. Pero es una elección tuya, ¿no? Pero lo que haces, ¿sabes qué? No, pero vos no tenés que exponerte a ir a decir, miren que yo no soy, ¿eh? Al contrario, ¿vos qué opinás, Bebo? Totalmente de acuerdo, no me pueden obligar a que yo tenga que hacer un trámite para decir, yo soy un hijo de puta que no voy a donar los órganos. No, sí, hoy lo resuelve un familiar, hasta hoy lo resolvió un familiar tuyo cercano. Hasta hoy, hoy ya no. Perdóname. Hoy ya no. Lo resuelve un familiar si vos sos donante y dices en el documento soy donante, si no, no. Sí. No, pero si no dice nada, un familiar te decía hasta hoy, che, Bavi quiere donar, bueno, sí. No, no, no. No, pará, hoy cambió eso, a eso me refiero. A ver, pará. Hasta hoy tenía que... Pará, yo sé que esto es políticamente incorrecto y hay que decir que buena la ley se utiliza. Pero es tu opinión. Para mí es una mierda, porque a vos te tienen que decir en el documento soy donante y el familiar dice dona. Pero por eso, a ver. Pero si vos no figuras en el documento, cuando sos donante, a vos te descuartizas. Sí, eso es con la nueva ley. Hasta hoy lo decidía un familiar. Claro, exacto. Bueno, y ahora... Para que le voy a contar a la gente lo que está diciendo Silvina. Lo que pasa es que... Pasó con mi hermano. Mi hermano era donante y al momento, como la muerte fue muy repentina, a los 40 años, y nadie se lo esperaba y todos estábamos en shock, al momento de preguntarle si era donante, dijeron que no. Que no, claro. Sí, y mi hermano era donante. Hay dos temas que son horribles. Una la cremación y otra la donación. Pero es el shock. Mi mujer quería que la cremen. Sí. Cuando llegó el momento dije no. Viste, y era la voluntad de tu mujer. Pero era la voluntad de tu mujer. ¿Te das cuenta? Claro, pero el que queda vivo es un dedo en el orto hasta el codo. Es lo mismo que pasamos nosotros. No, pero no sabés qué hacer con el dolor. Tenés que estar, Silvina. Con el dolor no sabés qué hacer. Con el hermano de Javier Lantarón, que estaba vivo en Pilar, y estaba respirando con los caños y esperando que llegue el incucaí para terminarlo. Y vos sabés que sentí los buitres que vuelan por arriba del hospital. Y yo le decía, Javier, oí esto. Es duro, viste, es real. Uno, si estás en posición tuya o de tus hijos, decís, quiero que alguien sea solidario y me los done. Porque tu hijo se está muriendo, como le pasó a Justina y tantos otros chicos. Hay más de 3.000 chicos esperando trasplantes. Ahora, más allá de eso, si te pasa a vos, al revés, si tu hijo o tu hija está a punto de morir, y vos decís, en este país no acelerarán las cosas para matarlo. Lo que viene pasando. ¿Entendés? No, así no. Yo lo que pienso, digo, que uno tiene la potestad, por lo menos de eso, ya que no son dueños de nada de este país, de decir, dono los órganos. Y no que te obliguen a donar los órganos. Sí, es compulsivo. A mí me parece compulsivo, me parece anticonstitucional. Una ley de mierda, demagógica de mierda. Lo que pasa, no. Sí, demagógica. Yo diciendo, ¿sabés por qué? Porque lo que se quiere preservar acá es la vida. Nadie dona un órgano, salvo algunos casos, obviamente, un riñón o algún órgano distinto, en el cual vos puedas conservar la vida, dando la vida a otra persona, y ahí vos decidís, ¿correcto? El sí. Ahora, cuando una persona fallece o está sin posibilidad de sobrevida, le estás dando vida a otra persona. ¿Y cómo sabés que él no tiene sobrevida? No, 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 para, 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 para. Esa es otra discusión que mucho más profundo no podemos hacer. Pero esta es parte de la discusión, por eso se da. Lo que se hace es habilitar, lo que se hace es habilitar la posibilidad de vida. Entonces, como antes era restrictiva, ¿por qué? Porque vos tenías que ir a hacer un trámite, vos tenías que ir a hacer... Sí, tal cual. La gente no va, no lo hace, ni aún cuando ponía en las mesas el trámite decir yo quiero ser donante. Pero no, cuando haces el documento, te pregunto, usted es donante, sí. Sí, cuando haces el documento. Bueno, y cuando haces el registro también. Y hay gente que decía, no, no sé, sí, no. No, mentira, no, eso no pasó nunca. Lo que hace esto es al revés. Perdón, mentira no. Tener razón, es una duda existencial. Sí, pero hay gente, ya sé que cuando vas a votar, y la gente, la gente, no, pero había mesas instaladas en los lugares de votación. Y nadie iba. Nadie le da bola, pasabas directo porque querías sacar. Y si nadie le da bola, pensemos por qué nadie le da bola. Porque chicos, la muerte no es un tema que uno aborda fácilmente, ni lo piensa en vida y con salud, claro. Porque cuando, hasta, porque hasta que, porque hasta que no te toca. No te das cuenta. No te importa. Exacto. Perdón, yo tengo tres hijos y tres nietos. Y tendría que pensar en la donación por ellos. No. Que cada uno haga con su cuerpo. Pero por supuesto. Disponga moralmente con su cuerpo como quiera. Lo podés hacer, eh. Lo podés disponer hoy. No, no, por eso. Te anotás en la web, no decís nada y te anotás. Eso podés hacer. Por eso. Yo me voy a anotar. Porque realmente, yo, hago mal en decirlo, yo creo que Dios te da una vida con un tiempo, y hay que respetar esos tiempos de la vida. A mí no me gusta que descuarticen a nadie. Honestamente. Y realmente es duro. Acá todos somos divinos. Acá todos somos donantes y cuando pedís sangre no va nadie. Somos todos fenómenos. Eso también es así. A mí la única que admiro es a Sandra Ramiano, y que no puedo creer que sea tan buena, y un aplauso, un aplauso para Sandra Ramiano, que donó un riñón en vivo. Pero hay mucha gente, ¿eh? Mucha gente que lo hace en silencio. Eso, escúchame, están pidiendo médula ósea. Que donen médula ósea. Que es sangre. Plaquetas. Sí. Y no. Entonces, yo no hablo de mí, ¿eh? Que soy un cagón. No sé si nada pasó. Pero con lo que pasó con el hermano de Javier, tres días lo tuvimos ahí en el Austral. Sí. Murió el jueves, murió el viernes. ¿Y esperaba una donación? No, esperaba que venga el INCUCAI, que no había tiempo para venir a descuartizarlo. Entonces, realmente, es feo lo que digo. Pero es verdad que ves a tu amigo respirando y estás esperando que venga la heladera. A mí me dio mucha impresión. Hablemoslo con un psicólogo. Con esta ley, lo que va a ser, que mucha gente, además, por fiaca, porque no tiene tiempo y nada, no va a decir, yo no voy a donar. Y lo peor es que vas, a lo mejor el tipo piensa que no tiene ganas de donarlo. Bueno, pero preocupate. Se va a morir en un sanatorio y le van a sacar los órganos sin avisarle a la familia. Bueno, preocupate, preocupate y hacelo, porque vos hoy no me digas que no tenés medios para darte cuenta cuál es tu voluntad. La voluntad es no, bueno, expresala. Es sí, no le digas nada. O sea... Es compulsivo y no sirve. La gente que no es donante, la gente que no es donante, siente vergüenza de decirlo. Pero te pregunto algo. Lo voy a decir de manera dura. Lo voy a decir. Espérame, Silvina. Por eso, hasta que no te toca, no te importa. Pero no importa, no critico a nadie. Yo lo que digo. Vos lo pasaste con tu sobrino. Bueno. Pero no opines por todos. Sí, pero no opines por todos. Pero ya cada uno tiene su idea. Pero, Bavi, a ver, yo lo voy a decir de una manera y no lo digo por ustedes. No lo digo por ustedes. A mí me costó entenderlo y consentir esto. Porque uno está transitando esa etapa en la cual, cuando éramos chicos y yo tengo 52 años, teníamos otra concepción de la vida, de los órganos, de cosas que yo. Siempre pensás en la fantasía o en las cosas. Tráfico de órganos. Esto evita. Esto evita. No, pero hay gente que lo piensa. Esto evita el tráfico de órganos. ¿Sabés por qué? Porque se encarga el Estado. No hay tráfico de órganos. No hay negocio en ese caso. Bueno, para qué... Te voy a decir, disculpen lo que voy a decir. ¿Para qué carajo querés los órganos si estás muerto o te estás por morir? No. Si le podés dar vida a otra persona con un riñón, con una córnea. Si yo los quiero dar, los doy. Pero no tiene por qué votarme una ley que automáticamente los tengo que dar. Pero nadie te obliga. No, no, no. Pero yo no tengo por qué hacer un trámite para decir soy un hijo de puta. No, ¿por qué? No, porque como te venden la historia, el que no es donante es un hijo de puta. De hecho, la palabra... Sí, porque la palabra en la noticia lo lees, lo acabo de leer, dice, hay muchos argentinos, la mayoría de los argentinos son muy solidarios y están a favor de donar los órganos. Hay un porcentaje, de que son no sé cuántos, ni más de 500.000 argentinos o un millón de argentinos que votaron en contra. O sea, mirá, fíjate cómo te lo pinta la... Son los malos. Más allá, ¿no? Más allá de lo que vos puedas decir. Ahora, yo estoy en una dicotomía también, porque como... Cuando sos mamá vos decís, si te pasa, si yo fuera la madre de Justino o de cualquier otro chico que está esperando un corazón y vos no se lo podés donar o está esperando lo que se haga y decís, puta, la verdad que alguien... Me gustaría que fuera solidario. La medicina ha mejorado tanto que algo impensado... Perdón. Susana. Te da sobrevida. Susana, que el hermano de la nena me hacía los zapatos. Sí. Tenía la nena con un problema de drocefalia de nacimiento y votó, impulsó la ley de la eutanasia. ¿No? ¿Cómo es que...? Ahora te digo. Vino acá a la puerta de la radio con la nena. La nena quería que la maten de los dolores que tenía. Susana la mamá la aburó en el Congreso, votó la ley, hizo la ley. Entonces me dijo, ¿me podés apoyar desde la radio? Le digo, no. No. Va contra mis principios. Yo no avalo que una persona pueda pedir que la maten. Yo creo que, qué sé yo, hay métodos, pero no avalo. Es una hipocresía. Es como el aborto esto, ¿no? Hay que discutirlo tanto. La Melina, la ley Melina. ¿La eutanasia? Sí. Hay que discutirlo tanto. Entonces yo creo, vi sufrir mucho a mi mujer que pedía que le den algo. Pero Franco, hay que estar en el momento, hay que estar en el momento. Es un problema serio porque si vos ves un ser humano durante uno o dos años con grandes dolores, te lo planteas. Yo en la eutanasia sí estoy de acuerdo porque vos sos grande para decidir. No, pero pará. Yo pienso, digo de esto de, a lo mejor yo dono mis órganos, pero no me lo pueden poner, donan todo menos lo que dicen que no. Entonces, son todos culpables menos lo que dicen que no. Son todos contribuyentes menos lo que dicen que no. No, no es así. Dejame la libertad de opinar a mí. Dejame la libertad de opinar. No me gusta que me cuarten la libertad como no me gusta que me den el registro primero por cinco y después por tres. ¿Qué diferencia hay entre cinco y tres? Si no me muero, lo voy a renovar, que te voy a pagar de nuevo, renovarlo de nuevo. No me gusta que el Estado me ponga el dedo en el culo. Y esto es una medida demagógica para tapar otra cosa. Qué casualidad, nos estamos cagando de hambre. El país está cayendo por una barranca y estamos por un lado matando embriones con el aborto y por el otro salvando vidas. Es una paradoja. Es muy hipócrita. Es muy hipócrita. Por un lado estamos queriendo apoyar aborto para matar pibes y por el otro lado estamos queriendo salvar pibes entregando los órganos que no sirven. No, así no. Hay que hacer una docencia profundizar crecer como país como Suecia que nos faltan dos mil años. Pero Bobby hace decenas de años que se viene hablando del tema del trasplante. Un montón de gente. Hay diez mil personas esperando un trasplante de todo tipo. ¿Vos sos donante? Yo ahora soy donante. Te felicito. Pero al que dice que no no lo pongamos como un hijo de... Hola, gato, querido. ¿Cómo estás, gatito? Pero si se hace eso, la verdad es... Estamos discutiendo lo del trasplante. Si se hace eso... Al que dice que no, no lo tomemos como un hijo de puta. Por supuesto que no. Cada uno tiene derecho. Exactamente. Es como el aborto, es como el aborto, lo mismo. Lo que pasa es que tampoco debería ser... Y tampoco debería ser no para siempre. Porque uno cuántas veces cambia de forma de pensar. Entonces, ¿por qué tenés que registrar el no? Por ahí decís que no. Pero ¿por qué no tenés que registrarlo? Y después decís, bueno, no, no. La verdad que pensé bien y quiero ser donante. A mí lo que me mola es que haya un Estado tipo Rusia que te diga todos van a la guerra como en Estados Unidos. No, flaco. Pero no te obligan, Bobby. No te están obligando. Sí. Porque te dan la posibilidad de decir no. No. No te están diciendo. No te están diciendo. Hasta que no hagas el trámite sos. Y eso es una mierda, Gato. O no. Escúchame, hoy el 60%, 60% de la gente mayor de 50 años le dice, mire que usted puede hacer los trámites del banco online. No entiendo nada de esto. Van a las sucursales. ¿Sabés por qué? Porque, a ver, mayores de gente dicen, no, están locos que vienen al banco con online. Los absorbe el sistema. Te termina tapando el sistema. ¿Sabés lo que están haciendo en el banco? Yo los veo. Le pongo a ninguna persona al lado que les dice dónde tiene que poner el registro. Sí, sí, sí. En la máquina. Escucha, Gato, 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 poneme el auricular. Gato, por un lado están votando el aborto para matar embriones. Yo estoy a favor de la ley de aborto. Para matar embriones. Por el otro lado están queriendo salvar gente donando dos órganos. Que se ponga, unifiquemos, pongámonos de acuerdo en el discurso. O sea, se puede matar embriones pero no se puede decir no entregar los niños. ¿Cómo es? Es muy confuso. Para mí es una cortina de humo para tapar la barranca abajo que venimos a estrellar. Igual este tuvo 203 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Pero vos te crees que algún diputado, algún diputado senador con lo hipócrita y sinvergüenza que son va a decir que no para que todos los señales digan este votó contra el aborto. No, pero contra la... Es políticamente correcto. Pero pará, hay 257 diputados. Sí, sí. 256 va. O sea, fueron 203. Se puede presumir que el resto o no le interesó o iba a decir que no o qué sé yo. Pero si yo soy diputado, cobro el Estado y estoy en época de elecciones, levanto las dos manos, no voy a hablar. Es lo más demagógico que tengo que votar. La porquería. La opinión de la gente que la que va a... Sí, tal cual. Es muy personal. Es muy personal. Todo personal es un tema muy delicado muy delicado. Pensate de antemano. Totalmente. Porque después sabés que no, pero usted dijo que no era. Y vos podés cambiar en el momento. Obvio, porque además te toca otra fibra de la vida. Caíste con la columna rota al hospital y dice, soy donante. Ya está. Mira, la gente que necesitó... Y hasta ahí no eras. Babi, la gente que necesitó un trasplante, sobre todo con chicos, pero la gente en general que no donaba, una vez que recibió un trasplante, un familiar, o él, o la persona... Modificó, cambió. Modificó. ¿Por qué? Porque sabés que les dio sobrevida. Javi, estamos mezclando como con el aborto. Nadie está en contra del trasplante. Yo estoy en contra de lo compulsivo de la ley. Exactamente. Nada más. Hay mil casos. Hay... La vez pasada, hace un tiempo, contamos lo del caso del jugador atlético Tucumán, que le dio médula, que le trasplató la médula a su hermano, parte de la médula a su hermano. ¿Sabés cómo es? El Congreso es como un remate. A ver, sale un riñón, usted lo dona, usted lo dona, usted... No, déjame pensar. Yo, por lo menos, soy un tipo que necesito mucho tiempo para madurar. Yo, vos me decís una idea y yo la tengo que masticar, masticar, a ver si... A mí, esas cosas compulsivas que el Estado me ponga como donante y yo tengo que hacer... Lo que sí también es cierto es lo que decían Javier hace un rato con respecto cuando hay... En las mesas de las elecciones al costadito, a veces uno se toma el trabajo y mira y nadie se acerca. Pero pregúntate ¿por qué? Nadie se acerca. Nosotros, por ejemplo, hace 15 años en esta radio... No, no hay conciencia. Vos pedías... No, sí hay conciencia. Vos sí. O porque no hay conciencia o porque no estás en ese momento en una situación. No podés pensar en la muerte cuando tenés vida y salud. En esta radio pedíamos hace 15 años sangre y van 40. Sí, hoy pedís sangre y te llaman y fue alguno... No, vino un taxista que no era el grupo que había tenido hepatitis. Empezás dando sangre, empezás dando plaquetas. Nadie va porque es en vida. Entonces, después de muerto quedó bien, te levanto la mano. No, es una objeción de conciencia. Yo creo que cada uno tiene que... Y que un diputado o un senador que no combaten el hambre, que no combaten la corrupción, que en muchos casos son corruptos, ellos no pueden votar por mí. Hoy, hemos llegado a un estamento donde los que están en el Congreso, no me siento... Ayer Lilita Carrió discutiendo los cinco pesos del mozo, fraco. La puta madre que los parió. Discutiendo en el Congreso los cinco pesos del mozo. Usando la guitarra para discutir boludez. Encima te lo pasan por televisión y me da vergüenza. Y mirá, y con todo que no me lo banco a Rosy, la coima por su hermano, ¿cómo vas a decir qué es esto? ¿Cómo vas a decir en el Congreso las coimas de tu hermano? ¿Qué estamos discutiendo? En un bar de atorrantes. ¿Para qué? ¿Para qué hagan puterío? Puterío de televisión. Puterío de televisión. Me da vergüenza. Rosy riéndose del otro lado. O sea, si a mí en el Congreso a vos te acuso de coimero, te levantás y te hago un juicio. Sí, por supuesto. Perdón, cuando pensé en la coima era el hermano de Rosy. ¿Qué tiene que ver? Una payasada, una payasada, un montón de gordos pelotudos que van ahí a perder el tiempo. Tiene nada que hacer. Parecen esos clubes de barrio viejos que van a juntarmeo. Y esos tipos van a votar si yo me tienen que sacar los riñones o no. Hay un descrédito también en las instituciones. Ese es el problema. Entendés? Que han logrado como la AFA. Como no se son serios en absolutamente nada. Como este país no es serio. Vos no podés poner algo serio en la cabeza de las personas. Porque no es serio. Y si vos decís y si te matan y puede pasar. Vos podés tener toda la mejor intención. Si no es serio yo no confío. Pero cuando sabés de quién dependés lo pensás. No por tu intención sino por la gente que va a definir. ¿Sabés lo que pensás el inconsciente? Con estos diputados y senadores yo voy al hospital a hacerme tratar una uva y me sacan y me sacan los riñones y qué diputado me defiende que ese no me dice otro corrupto. ¿Sabés cuál es el problema? Que la mayoría de ellos no va a los hospitales públicos. Entonces la gente sabe lo que piensa. Estos tipos que no van a hospitales públicos van a definir. Entonces vos quedás mal porque parece como que vos no tenés una buena intención y no es el tema. El tema es la gente que resuelve por vos que no se pone en el lugar de la gente que realmente lo necesita. Está en tu trucho esto que yo estoy pensando mal bueno siempre pienso mal pero ahora pienso así suponete que en un hospital pobre de misiones se interna una persona. Ahí está. Una persona que es pobre y tiene pocos familiares. Está grave pero puede salvarse. Hay plata porque hay alguien importante que necesita un riñón un corazón lo que sea. Yo qué sé lo que puede pasar ahí. Teniendo en cuenta que estamos en la gente. Bueno de hecho puede pasar ahora. Yo sé que sospecho que es una falacia para una película pero ¿sabes qué sospecho yo? Vamos a la de Yabrán que se vuelve la cabeza que está muerto pero después está el padre de Macri Tama Nieto hay un montón ¿no? Que si necesita un repuesto original y un pobre negro va a misiones con el mismo ADN y va con el mismo grupo sanguíneo va a misiones a tratarse una unión encarnada lo termina en el desguace porque te lleva a pensar esta cosa compulsiva ¿qué decían? Porque estamos en un país como este. Hay muchos mensajes. Igual es un pensamiento de miedo de una educación que hemos tenido. Porque no hemos tenido. Que no hemos tenido. Ahí, ahí bueno que no hemos tenido claro es verdad el INCUCAI se encarga de todo eso es decir no es que a ver este se está che se está por morir a este le podemos sacar un riñón no se hace toda una comunicación hay un juez que interviene y demás lo que hace esto es acelerar el proceso porque si hay una persona que se está muriendo le tienen que consultar al familiar familia que está llorando porque se está muriendo le tienen que consultar al tío al primo al hermano al otro hermano que está en Estados Unidos entonces se demora se muere esa persona no se puede trasplantar lo que hace esto es acelerar los procesos o sea que vos estás mal entra el INCUCAI cuando se le canta el culo y te desguasa no no hay un protocolo estamos en Argentina en la Argentina no hay protocolo todos son todos en la Argentina no hay protocolo entonces estamos condenados a morir con un piano en la cabeza cuando murió Nacho o de una enfermedad cuando murió Nacho Lantarón el INCUCAI no tenía medio entonces tardó un día más pero ahora va a tener los medios va a tener mucho además va a tener mucho más mucha más rapidez para hacer las cosas olvidate yo por lo menos tengo la valentía cívica hoy bebo de decir tratemos lo mejor preguntame si me vas a romper el culo preguntame si te quiero esa historia de que todos no tenemos que dejar romper el culo es el comienzo del autoritarismo eso a ver que dice la gente a ver acá en la municipalidad de Rosario pasa lo mismo tengo una colosina que dice que es encargada del personal del hospital de emergencias donde me puedo asentar porque no quiero ser donante dice la ley de la de Justina te digo una cosa ahora van a salir todos los problemas de televisión a decir muy bien la ley porque son todos demagogos nadie la va a discutir esto dice ahí lo leí que dice ya está esta ya está sacala dice y ahí los donan dice que pasan Rosario dice hola con la ley Justina temo que me maten para vender mis órganos no eso es mentira todo se arregla con plata no no salvo que sea muy rico y tenga repuestos originales saben que mientras discutimos boludeces los legisladores aumentaron sus dietas 43% ahí tenés soy Susana ahí tenés la ablación de órganos Babi yo creo que es algo que verdad existe en el interior del país no se vive pensando en la crisis pasé por la ciudad de Termas y tampoco vi una pobreza extrema como aquí todo lo demás está controlado si escuchás a las mujeres hablando de la altura del aborto chicas vendedoras del negocio 25 o 30 años parece otro país bueno no sé Babi y compañía que investiguen por qué tienen tantas empresas tercerizadas la empresa AISA gasta fortunas y el país está en rojo vivo fundido absorbiendo a los empleados gastaría mucho menos y se ahorraría mucho dinero no creo Bebo eso si tercerizás es porque te sale más barato te sale tercerizado y te sale más barato porque yo por ejemplo tercerizo a alguien que limpia las oficinas y voy a una empresa que me limpia las oficinas más barato hablando de donar los órganos hoy 5 de julio a las 13 horas en el top número 3 de San Martín se le da el veredicto al chico que mataron que se asomó por la ventana y lo mataron que la hermana salió espero que sea condenado a 30 años porque si no de qué hablamos de la ablación de órganos para los que tendría que ser para los que tendría que ser obligatorio esto sería para los delincuentes yo creo que los delincuentes como la nena esta que mató al novio tendría que ser automáticamente donantes de órganos en Estados Unidos cuando van a la silla eléctrica no sé a dónde que van que los esperan para donar los órganos con esta ley donde pasa eso con esta ley va a ser así no, no que está diciendo Bavi en China son 1400 1500 millones de habitantes narcotraficantes robo asesinato pena de muerte es una bala que se le hacen pagar a los familiares y automáticamente le dicen que no van a entregar el cuerpo que ni bien lo matan le sacan todos los órganos lo ponen en cajas de fricaradas y lo mandan a Europa exportación de órganos de China al resto de Europa Occidental lo que tiene más dinero textual estamos con Carlos Marino senador que impulsó la ley de que todos somos donantes senador buenos días Bavi Checopar buen día Bavi gusto escuchar ¿cómo le va? bien feliz la verdad que ayer ha sido una jornada que mostró la solidaridad que mostró el trabajo que mostró la decisión de una familia ¿no? que el dolor más profundo como es perder un hijo toman como legado lo que Justina le dijo al papá tres días antes de morir hagan por los demás todo lo que puedan y bueno ayer se coronó ese gran trabajo ahora le hago una pregunta senador ¿no es compulsivo? estábamos discutiendo eso en la mesa espere, espere que le explico no es compulsivo que todos seamos donantes menos los que se anotan diciendo que no y no al revés no, pero es que justamente lo que intentamos es a ver para que este proyecto nosotros buscamos legislación con Parán casi todo el mundo en Argentina consultamos con todos los profesionales que hay que consultar y tomamos mucho de España porque España es vanguardista y por otro lado porque tenemos una idiosincrasia muy parecida y justamente no hay ninguna imposición porque simplemente se invierten ahora quien entienda que no tiene que donar sus órganos y tiene todo el derecho a hacerlo va a tener un registro donde bueno vaya la redundancia sí, pero sabe la discusión esta que se planteó porque además es un programa de radio y si no discutimos no fundimos pero es bueno porque es una discusión como ustedes también ustedes si no discuten se funden la idea es que nosotros estábamos hablando de que el tipo que va y dice yo no soy donante se siente un turro después de esta ley no porque en verdad bueno hay que esperar la reglamentación pero seguramente se podrá hacer online se podrá hacer las últimas tecnologías pero haciéndola online también es una forma de hacerla medio escondido lo ideal es que cada uno disponga de su cuerpo como quiera y adoctrinar a la gente a la conveniencia de donar los órganos me parece a ver porque estábamos diciendo acá por ahí nos equivocamos no somos senadores ni diputados pero por ahí es una medida demagógica tomada como la como se tomó la ley esta de eutanasia se acuerda la ley melina no no pero a ver nosotros hoy nos encontramos con que Argentina tiene entre 2 y 13 donantes por cada millón de habitantes lo comparamos con España que tiene entre 65 y 75 donantes por millón hoy tenemos 10.500 ayer había 10.572 personas esperando un trasplante y en este tipo de leyes que son tan sensibles que apuntan justamente a dar vida después de la muerte que no es menor seguramente yo me quedo con las palabras de la diputada Camaño de ayer que la verdad conociéndola y de la capacidad con la que opina y de la manera que lo hace ayer dijo esta es la ley perfecta acá no sobra ni falta ninguna palabra porque justamente estamos apuntando todo para tratar de salvar vidas de que haya cada vez menos justina a ver entiendo yo entiendo las religiones entiendo todo tal es así que por eso contemplamos la posición de quienes no quieren donar como en el caso de algunas religiones como los testigos de Jehová que no permiten de la impulsión a lo cual es uno lo puede compartir o no pero lo tiene que aceptar pero creo que estamos creo que el tiempo va a ser castigo en esto me parece que vamos a ser vanguardistas no solo en América sino en el mundo yo me animaría a decir después de España vamos a estar nosotros le hago una pregunta senador en este momento tan álgido yo decía recién hablábamos con los chicos que ya se los paso en este momento tan álgido que se está votando la ley del aborto y le digo antemano que yo estoy a favor de que se legisle no a favor de aborto que se legisle que se le dé como esto un marco legal estamos en dos discusiones bastante jodidas para los argentinos que es moral la primera vez que se discute algo moral siempre se discute de economía esto de la donación de órganos ¿va a influir de alguna forma en los senadores sobre las decisiones a tomar sobre la ley del aborto? no, no sé la verdad que no lo sé para mí son dos leyes distintas esta tiene fíjate hacía años que no se daba unanimidad en el senado unanimidad en diputados bueno, algunos se están diciendo que es la ley más importante en los últimos tiempos y lo del aborto es un tema que no tiene amplios consensos fíjate que en diputados hubo un empate prácticamente en el senado va a estar usted me dice que no tiene nada que ver ¿sabe por qué? ¿de dónde? se lo digo vos tú te hagan ¿sabe por qué te lo digo? porque por un lado yo además te estimo por un lado se está diciendo de hablar yo te a favor le repito de matar un embrión que es vida y por el otro lado estamos hablando de dar vida con él por eso le digo son las dos carácturas antípodas las antípodas sí bueno hay que tratarlo con la propiedad que hay que tratar cada ley ahora estamos entrando la semana que viene en el debate del aborto pero yo me quiero encerrar en esto ayer la verdad Bavi creo que estoy entre los 5 o 6 legisladores que más producción legislativa tiene pero esta es la ley yo la verdad estoy anoche nos abrazamos con los padres lloramos un rato largo la verdad que cuando son temas tan sensibles y que tienen que ver con contar vida después de la muerte miércoles se te pone la piel de gallina ayer cuando Monzó dijo 202 votos afirmativos ninguna abstención ninguna en contra es como que uno ve que son las grandes cosas que nos tenemos que empezar a poner de acuerdo y terminar con esta maldita grieta que nos dividen los argentinos desde que tenemos historia porque a ver no creo que la ablación de órganos cierre la grieta porque acá hay una grieta que tiene que ver con habría que trasplantar cerebros porque hay algunos que son necios realmente ahora lo permite más rápido ahora que sí algunos senadores diputados que ponen en el valero algo hago referencia a esto que son que en algunas cosas nos podemos poner de acuerdo tan rápidamente y las otras cosas que tienen que ver también con el bienestar de la sociedad me parece que ya no queda margen para ser egoísta y me parece que hay que ponerse a trabajar encerrar en esa grieta que no favorece a nadie Javier Díaz buen día ¿cómo le va? ¿qué tal? vamos a recordar que el senador Marino es del radicalismo ¿correcto? de los míos de la pampa es de los míos yo soy radical de la pampa es de los míos no es una aclaración sino simplemente contarle a la gente con quien estamos también hablando no, pero los radicales nos estamos extinguiendo cuando sale un hay que mencionarlo que no nos compren por muertos espalda con espalda Marino nos doblamos nos rompemos pero no nos doblamos ¿sabes qué orgullo tengo como radical? tengo muchos cada vez que se hace una encuesta sobre expresidentes argentinos hablando de su honestidad saca Raúl Alfonso Ilias no, le quería preguntar senador no seremos útiles pero somos honestos Marino mire, el presidente del INCUCAI está hablando de en estos momentos es otro pampeano por un canal Maceira ¿no? Maceira para poder producir esto ahora digo para que yo estoy de acuerdo en lo que han votado ayer o como en esta debate que teníamos acá en la mesa porque esto es dar vida pero claro hay cosas que por ahí la gente quiere saber es decir ¿cómo se va a tomar o valorar ahora que todos somos donantes salvo que digamos lo contrario? ¿no? ¿cómo se va a valorar el momento de previo a la ablación? ¿cómo hasta ahora va a tener un aditamento más judicial digo? No, a ver lo que también en esta ley hay un capítulo importante que tiene que ver con con un porcentaje del presupuesto del INCUCAI que va a la capacitación y a la adaptación de los que participan en la ablación de las últimas tecnologías no nos olvidemos que acá hay que capacitar desde las personas que toman contacto por primera vez con el cadáver que son los que lo tienen que preparar en forma correcta para que cuando lleguen los profesionales que practican la ablación no se pierda un minuto porque cada minuto que se pierde puede ser un órgano que no sirve ¿no? y eso hay otro tema me estoy bajando un taxi por eso estoy complicado eso también tiene que ver a ver en las provincias cada provincia determinará cuál es el hospital que designa como cabecera para este tipo de situaciones para que el INCUCAI pueda armar ahí un equipo de capacitación ¿no? porque creo que eso es fundamental y la otra pata el tercer capítulo no menor es justamente lo que tiene que ver con ustedes con los medios de comunicación el Estado va a estar obligado a concientizar que fue un poco lo que hizo España ¿no? Argentina es un país extremadamente solidario y a veces nos parece que no somos solidarios pero por desconocimiento no porque lo sepamos y no lo queremos hacer ahora hay que aumentar la eficiencia de lo que lo tienen que hacer no es nada fácil se van a hacer clases se van a hacer muchos casos mire disculpe que le demoro tanto estar en un taxi ya cuando quiera pase por la radio y tenemos media horita para charlarlo esto cuando quiera Marino en serio está invitado una mañana que tenga un rato venga porque no es para hablarlo por teléfono pero lo que dice Bebo tiene razón ahora con el tema del aborto que a mí me preocupa también porque esto están mucho más sublevados en la puerta que la gente que necesita los pañuelitos verdes en el momento del tema del aborto ahora está saliendo la CGT está saliendo entonces las mutuales no van a hacer aborto algunos sanatorios entonces yo creo que se agarran las cosas al revés se empieza se sube al caballo por la cabeza entonces creo que no hay docencia la verdad que coincido con vos escúchame la prensa la prensa se le corta yo quería preguntarme pero espera vamos a ver hola senador hola ¿me escuchas? si yo tenía una pregunta para el senador senador Belén Castelino ¿cómo está? quería preguntarle dos cosas por un lado ustedes saben que hay mucha inseguridad de muchas personas de este pueblo porque hemos escuchado muchas cosas a lo largo de los años sobre la ablación de órganos y el trasplante y la gente no sabe si te matan para sacártelos están esperando que te mueras y por otro lado le pregunto rápido así me contestan las dos ¿qué pasa? porque si una persona no quiere vamos a suponer se respeta su derecho lo tiene que hacer en la página puede llamar un número perfecto pero el DNI ya lo sacamos ¿dónde va a constar que no queremos? no justamente en el registro que va a tener en este caso el INCUCAI o el Ministerio de Salud ellos no tienen registro nuevo y los médicos tienen acceso a ver los médicos en esto le voy a dar la derecha a los médicos no es que van a hacer una ablación sin consultar esto es absolutamente claro y ante la primera pregunta y ante la primera pregunta ningún médico te va a matar para sacarte los órganos no lo olvides la verdad que esto confío y confío en la salud pública soy un defensor de la salud cuando se habla y para terminar cuando se habla no sé si chicos quieren preguntar esto del trasplante de órganos es muy difícil no es que le sacan el rinón a uno y se lo venden a otro la gente habla huevada no es así no es así a ver no es la película de franceses no para nada también hubo un gran avance en lo que tiene que ver con los menores de 18 años no nos olvidemos que la potestad la tienen los papás en este caso pero bueno con la legislación anterior tenían que prestar conformidad a los dos papás y bueno ahora logramos un gran avance sin colisionar con el código civil que con la firma de un solo de los papás ya estamos en condiciones de hacerlo y puse un ejemplo que fue un asesor mío que hace unos años perdió un hijo en un accidente querían donar los órganos la mamá no estaba en condiciones de firmar porque estaba en un hospital y el papá no pudo donarlo lógicamente y se perdió bueno Marino senador acá está la radio a disposición cuando quieras venir porque así lo charlamos a fondo y personalmente que sería bueno porque habría que blanquear todo esto a la gente y explicarlo bien va a ser un gusto y además tengo un gran respeto por todos ustedes gracias Mariano un saludo te doy la primicia olvidate un abrazo senador gracias hasta luego otro gran bueno son miles de cosas que la gente no sabe por eso mirá las preguntas no te vas a dar cuenta que la gente está ahora empezamos a discutir esto y dejamos lo del aborto sería bueno que con la misma soltura que estamos discutiendo esto discutamos lo del aborto porque ahora resulta que con lo del aborto los hospitales no van a tener medios las clínicas no van a tener medios los sindicatos no van a pagar los medios o sea cuando se abrazaron la del pañuelo verde yo decía pobre se abrazan sin saber que están en la Argentina vos sabés a veces que si en negocio va a haber una clínica que se va a dedicar nada más que a eso van a hacer lo mismo pero el Estado tiene que pagar no pero van a hacer lo mismo que con el registro de los camioneros y el legítimo usuario del RENAR olvidate dos clínicas de Moyano van a dedicarse a hacer la aborto van a facturar chicos hagamos una Argentina en serio soy Alejandro de Martínez a ver la constitución establece el derecho de propiedad si sos dueño de tus cosas también de tu cuerpo nos obligarán a iniciar acciones de amparo porque es un acto que lesiona restringe y altera y amenaza derechos constitucionales estaremos en nuestros lechos de muerte viendo en la puerta a los del INCUCAI con serruchos esperando hablando de eso que la gente opina Alberto Maceira presidente de INCUCAI ¿cómo le va Alberto? buenas tardes hola ¿cómo está Bavi? ¿cómo le va? bien un gusto hablar con usted lo mismo cuénteme los pros los contras ¿qué pasa con esta ley? ¿cómo es? ¿qué estamos persiguiendo? nosotros estamos muy contentos digamos creemos que es una ley avanzada respecto de una ley anterior que también había sido avanzada en su momento cuando se aprobó esta ley tiene que ver fundamentalmente con incluir el proceso de procuración y trasplante dentro del sistema sanitario de una vez por todas que nunca nos había pasado que hoy se hemos podido lograr siempre fue parcial y siempre fue parcialmente y estamos copiando estructuras muy avanzadas en esto como es la legislación en España que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra cantidad de órganos y tejidos para trasplante le hago una pregunta que se lo hice recién al senador que estuvo a cargo de votar la ley Marino esto no suena compulsivo que todos seamos donantes en cambio de que cada uno si quiere donar que done nosotros ya tenemos una ley que habla del donante presunto la ley anterior ya hablaba del donante presunto que suene compulsivo si suena compulsivo pero la verdad que todavía falta la reglamentación de esta ley que es lo que nosotros vamos a evaluar con las sociedades científicas de nuestro país con la sociedad de trasplante con la sociedad de terapia intensiva con la sociedad de neurología para tratar de que esto sea óptimo de tratar de la mejor forma obtener los recursos para trasplante está todo bien pero la gente en línea yo no voy a hablar de la gente yo la de mí de Bebo de algunos de mis compañeros que lo hablábamos aunque querramos donar digo pero ¿quién es el Estado para obligarme a donar? porque sí porque sí dice no vos podés ponerte por internet podés decir que no no está bien pero yo no tengo que nada explicando ni que soy inocente ni que no quiero donar ni que soy donada ¿me entiende? es que justamente el espíritu de esta ley lo que hace es tratar de respetar la voluntad del fallecido hoy la voluntad del fallecido es la familia muy alejado de la voluntad del fallecido nosotros lo que pretendemos es justamente que se respete la voluntad del fallecido por la negativa o por la afirmativa va bien acá no hay no hay no queremos obligar a nada a nadie el tema sin decir que la ley es mala todo lo contrario acá el tema es que no nos gusta a algunos que un Estado nos diga a partir de hoy son todos donantes no me parece que hay que charlar un poco ¿no? sí claramente no es que digamos por eso le insisto en que todavía no está la reglamentación no es el objetivo de la ley decir que todos somos donantes digamos la ley dice esto en esencia para que después la reglamentación la adecue a la mejor forma que tengamos nosotros para que en nuestro país haya más cantidad de donantes y otra pregunta nosotros creemos por ejemplo que lo mejor es que el sistema sanitario sea el responsable y no le hagamos firmar una declaración jurada a la familia como dice actualmente la ley para que nos habilite a nosotros a hacer la ley nosotros queremos respetar la voluntad del fallecido entonces decimos esto para que después cada una de las personas haga lo que quiera respecto de sus órganos otra pregunta para donar o no otra pregunta ¿está hoy el sistema sanitario del INCUCAI preparado para absorber la cantidad de ablaciones? Hoy sí ojalá que tengamos que juntarnos dentro de un mes con el Ministro de Salud y decirle no nos alcanza la plata tenemos que modificar el sistema nuestra intención claramente es que esto se mejore y se mejore mucho para que podamos realmente mejorar la calidad y la cantidad de órganos y tejidos para trasplante en caso de que esto funcione Dios quiera y óptimamente ¿hay un engranaje de que esto sea muy ágil para que el Ministerio de Salud esté a la altura de las circunstancias y no tengamos seis meses que se pierdan órganos? No, sí hoy es ágil No, digo en el futuro después de la ley Ah, sí, no por eso pretendemos que si no alcanza con lo que tenemos vamos a poder acceder el Ministro Rubinstein está comprometido con esta ley también así que vamos a poder acceder rápidamente a modificar las cosas que es a modificar para que esto sea rápido y eficiente Masaira Javier Díaz buenos días ¿cómo le va? Hola Javier ¿cuánta gente está esperando hoy un trasplante? y digamos de los casos más graves ¿cuántos son? Hoy hay 11.000 personas en lista de espera en nuestro país para órganos y tejidos la lista obviamente se modifica todo el tiempo porque aparecen emergencias y urgencias que modifican la ley constantemente perdón la lista constantemente pero la realidad es que hay 8.000 personas que necesitan un órgano y hay 30.000 personas más que se dializan que en algún momento van a entrar en esta lista en espera para recibir un órgano o sea que el problema es realmente complejo ¿cómo garantizan perdón ¿cómo garantizan ustedes o cómo le explican a la gente que todavía tiene ciertos temores lógicos ¿no? de que no puede haber con esta ley o si no sé lo dirá usted tráfico de órganos una comercialización un negocio detrás algunos inclusive hasta pueden suponer no esperar a que el paciente muera o provocarle una pseudo muerte para utilizar sus órganos ¿cómo hacen ustedes para concientizar a la gente de esto que no es así? Las garantías Javier las da el sistema digamos el INCUCAI realmente es un organismo que es muy serio que es responsable de esto y que es uno de los tres países que le ofrece a la Organización Mundial de la Salud toda la lógica de funcionamiento que la Organización Mundial de la Salud tiene para este tema lo otro es que es un proceso en el que están involucrados más de 150 personas un proceso de donación y trasplante con lo cual eso da una garantía de transparencia y además tenemos un sistema informático que se llama Sintra que tiene un triple control por un lado el control del Estado a través del INCUCAI por otro lado el control a través de los servicios propios de trasplante y a través de los mismos pacientes digamos cada paciente tiene un código para seguir su proceso de procuración y trasplante en todo momento digamos cada vez que se inscribe un paciente en lista se le da un número o un código y empieza a funcionar él mismo como contralor de su sistema bueno muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias Alberto Maceira presidente del INCUCAI nos aclaró un poco el tema de lo que se está tratando hoy muchas gracias gracias